Música Como hice para esta ansión Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traíse miedo Sin motivo me llevo lejos de ti Y yo quisiera para siempre en esta vida Seré dueño de tu pueblo y cosa tu soy Y yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy lleno de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy lleno de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan alirando mis santos En su mundo infeliz y pecador Reconozco, merezco tu cariño Y de ti no pago, no te ofrezco riquezas Lo que siento en verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en vida de amor Lo que siento en verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en vida de amor El dolor que rego contigo Es un dolor de castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida la sombra porque me padece Más sufre y más que es Por eso en esta canción Yo que tengo a corazón no puedo quedarte callado Te lo digo mujer querida De dolor mal en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amado Eso es cierto Así es Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan alirando mis santos